Hola, ¿qué tal? Les saluda César Varela de Pilares Minsky. En conmemoración al Día Internacional de la Escritura Braille, celebrada el 4 de enero, te invitamos a participar en el curso intensivo Aprendiendo Braille. Dicha escritura la usamos las personas con discapacidad visual. El braille es un sistema que se lee por medio del tacto. Se representa en alto relieve para que de alguna forma la podamos leer, como lo dije, por medio o a través del tacto. Para ello te voy a presentar nuestro material didáctico, el cual se representa de esta forma. Una vez representado, procedemos a marcarlo de la siguiente forma. Del lado superior derecho, colocamos punto 1, punto 2, punto 3. Del lado superior izquierdo, punto 4, punto 5 y punto 6. Este, como bien lo dije, es un signo generador, ya que nos da paso a generar letras, números, letras vocales acentuadas, perdón, y demás. Ejemplo, para poder representar la letra A, es suficiente colocar una pelotita de unicel en el punto 1. Para nuestra letra B, tomamos otra pelotita y la colocamos en el punto 2. Para nuestra letra C, solo es cuestión de cambiarlas de posición. Punto 1 y punto 4. Es como queda nuestra letra C. Como bien lo dije, es un signo generador que nos genera nuestras letras y demás. Te voy a dar un ejemplo que tengo en un cartel. En este cartel tenemos una frase o una palabra representada en el sistema Braille. ¿Te gustaría saber qué dice en dicho cartel? Si tu respuesta es sí, te invitamos a participar en el curso antes mencionado. No faltes, te esperamos.